Muy bien gente, estamos aquí de vuelta con Resident Evil 4 y muchos de vosotros os preguntaréis al por qué hay un tercer vídeo de Resident Evil 4 en esta semana. Si el ganador, el que lleva más apoyo es el Dragon Ball Z. Pues fácil gente, porque esta semana, o mejor dicho la semana pasada, ya se vino el Resident Evil 4 y el remake y por eso estoy queriendo traerlo lo más pronto posible. Bueno, no el juego, sino la video reacción, ¿vale? Y bueno, estamos aquí donde dejamos el capítulo pasado, que recordad que aquí apareció el bicho, que no sé quién reyes le abrió la puerta. ¿Os acordáis que el bicho se abrió la puerta solito? Bueno, no importa. Entonces vamos a ver qué tal nos va. A este bicho sí o sí hay que darle con el rifle, así que vamos a ir con el rifle bien bonito. No sé cómo, pero el bicho... ¿Veis? Aquí está la palanca, pero el bicho no sé cómo él pudo pasar sin palanca. Vale. ¿O no? Perfecto. Muy bien. Adiós, bicho. Me pregunto si habrá otro por aquí. Igual dejé a Ashley atrás por si acaso, chicos. Escucho a otro, pero no sé por... Escucho a otro, pero no sé por dónde me viene. Vale, ya estás. Este solo tiene dos. Muy bien. La segunda. Perfecto, chicos. Sí, que la cámara se acomode un poco. Gracias, cámara. Aunque igual no se ve muy bien por la bendita mancha que siempre tiene. Que me gustaría poder considerarme otra televisión, pero... Está complicado con la... No hay presupuesto, chicos. Si alguno tiene alguna televisión Full HD que me quiera donar, estaría súper bueno, ¿eh? O sea, agradecería mucho y lógicamente vosotros... Esa persona podría ver mucho mejor los vídeos. Se ha activado el generador auxiliar. La escotilla está atascada. Ok. Me pregunto si volverá a salir otro de esos bichos. No lo sé. Si suena la musiquita del demonio, sí. Vale, estamos a full, a tope con la carga del rifle. Esta palanca no funciona. Hay un espacio justo para que Ashley pueda arrastrarse por debajo. Pero seguro no le va a pasar nada. No va a aparecer otro bicho. Espero que no, chicos. Espero que no. El capítulo pasado acabamos muy mal. El bicho... Le rompimos las piernas y él seguía saltando ahí sin piernas. Y quedamos justamente muy... El bicho queda justamente muy, muy cerquita de donde estaba yo. Pero bueno. A ver. Apúrate, Ashley. ¿No hay bicho feo aquí? ¿No? Buenazo. Una hierba amarilla. Lo que me vendría bien son las rojas. ¿A dónde me metí? Ah, zona segura. Genial. Vamos a ver qué tenemos aquí. Exacto. Esto necesitaba una rojita. Aunque bueno, igual fuera de cámara porque no había guardado. No había guardado y me tocó repetir desde que salvamos a Ashley, sí. Desde que le encontramos a Ashley en esa especie de habitación. Me tocó volver a pasarme todo eso. Y bueno, pasándome todo eso me encontré otra hierba roja y puedo hacer esta combinación. Así que ahora tendremos dos combinaciones de estas hierbitas. Perfecto, chicos. Estamos casi a tope. Y ahora vamos a ver qué nos ofrece el bonero. Espero que nos ofrezca algo bueno. Esperemos. A ver, señor bonero, ¿qué tiene para mí? Nada. Vamos a ver si yo tengo algo para usted. Todavía me falta este gato. Le faltan muchas cosas que ponerle. La jarra de cerveza también falta. Y no tengo nada para venderle. Y para comprar, para que yo le compre a usted, creo que tampoco, ¿no? ¿Qué es tu chico? No. Ni el lanzacohetes, ni nada, chicos. En fin. Bueno, vamos a ir así como estamos, ¿vale? Vamos a guardar por si las moscas. Y de aquí vamos a continuar a ver cómo acaba la historia. Bueno, ¿cómo acaba? Estamos muy cerquita del final. Eso sí. Eso sí lo recuerdo. Hay palancas a ambos lados de la puerta. Ya sabemos lo que hay que hacer aquí. Muy bien. La dejamos Ashley aquí y luego yo acá. Vamos a intentarlo. Ahora, al mismo tiempo, lo conseguimos. ¡Woohoo! ¿Y qué habrá del otro lado? ¿Quién sabe, chicos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabrá? ¡Oh! Esta parte, ya la recuerdo. Necesitamos tener mucha munición, ¿eh, chicos? Pero mucha. Muchísisísimo. Vale, voy a ponerme la escopeta porque esto del rifle realmente me quedé con la escopeta. Sí, el capítulo pasado me quedé con la escopeta. Solamente que para deshacerme rápido del bicho. Del bicho es el que hace el regenerador. Utilice el rifle. Pero ya sabes que a mí me gusta ir en orden. Y primero va la escopeta y después, una vez que se nos acaben las balas de la escopeta, seguimos con el rifle. Ah, mira, aquí también vamos a usar el rifle. ¿Cómo había que hacer aquí? Creo que está todo, ¿no? Subirse. Ah, que Ashley conduce. Bueno. Me parece bien que Ashley haga algo mientras yo aquí hago que nos protejamos. Y si le meto un tiro a Ashley aquí, ¿os imagináis, chicos? No, no, no. No seamos malos. Bueno, por aquí lo lógico... Lo lógico es que aparezca gente mala. Que ya me lo veía venir. ¿Qué pasa, Ashley? ¿Qué pasa? ¿Podré coger la munición de ella? Voy a ver. Estoy más atrás. Creo que me están llegando, creo que por... Sí, ahora por el techo. Me estoy quedando sin munición. Coge rápido esto. Porque esto se podría caer. Viene más gente, gente. Viene más gente mala. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, Ashley? Ah, pero qué imbécil. Pensé... Pensé que... Pensé que venía por delante. Pero no, no, no. Ha venido por detrás. Bueno, en fin. No, no estamos cometiendo aquí tonterías épicas. Pero bueno, aquí nos llenamos de... De cositas. Y... De vuelta a la acción, ¿eh? No hay nada más por aquí, ¿no? Bueno. Ashley ya no va a cometer la misma tontería. Dejame a mí, Leon. Ok, ok. Dejame a mí. Déjame... Ah, déjamelo a mí, Leon. Ok. Entonces, estábamos con la escopetilla. Listos para... Uf, pero hasta que lleguemos hasta allá. Bueno, mientras hasta que lleguemos para allá, ¿qué puedo comentar, chicos? Pues que la verdad, esta bendita mancha, espero que algún rato salga. Realmente no se nota mucho esta mancha en juegos que son de claridad, como Dragon Ball Z. Pero en juegos oscuros, como John de Groot, o este propio Resident Evil 4, que son juegos de terror y son juegos oscuros, se nota mucho. ¡Para abajo! Muy bien. Abajo, dije, abajo. Coge eso rápido, Leon. Ojo que me vienen por arriba, ¿eh? Ojo que le sale la cabeza loca. Muy bien. Perfecto. Quedó uno vivo por ahí. Ahí, ahí viene. Muy bien, chicos. Ahora sí lo conseguimos. Creo. Sí, sí lo conseguimos, sí lo conseguimos. Vale. ¿Tenemos cargado la TMP? Sí. No voy a hacer que después de que se nos acabe la munición... Después de que se nos acabe la munición de escopeta no vayamos a tener munición de TMP. ¡Oh, my God! Este tío es persistente, ¿eh? El que está conduciendo. A ver, vamos ahora a ir con esto. Ok, por un momento pensé que íbamos a volver a morir, pero no. Creo que ya se murieron ellos. Recarga rápido, Leon, que me va a saltar en la cara. ¡Oh, oh! Y me va a pegar. ¡Toma! ¡Para abajo, eh! ¡Para abajo! Te dejo eso para ti. Sí, sí me acuerdo de esto. Aquí tengo que incluso creo que hasta tengo que defender a Ashley. Hay que hacer esto rápido, chicos. Creo que también había una forma más rápida de hacer esto y era... Era... Una forma más rápida de hacer eso era, si mal no recuerdo, disparándole. Pero nosotros somos unos pros y vamos a ir a darle manualmente. Genial, ya me están disparando rápido. ¡Lion! ¡Rápido! Miércoles. Bien. Creo que ahí hay otro, eh. Pero le disparas a Ashley. ¡No! Me van a dar un buen sopapo. ¿De dónde realmente están cayendo? De algún hueco en el techo. ¡Oh, oh! Bien, es hora de... ¡Madre mía! Muy bien. Quédate ahí. Es una palanca para el montacargas. Tirar, sí. El montacargas ya funciona. Bueno, será mejor volver corriendo a la excavadora. Vamos rápido que Ashley se nos muere, eh. De hecho, déjame ver si es que la puedo curar desde acá. Con esto mejor. Ashley tiene que estar junto a ti, Madre Santísima. ¿Qué hay aquí? Munición de escopeta. Acá tenemos cosas. Ashley, no te me mueras, eh. No te me mueras que estoy cogiendo cosas importantes. Por si nos vienen a volver a golpear. Voy a ver. Todavía me sigo preguntando cómo es que el lion no se rompe las piernas ahí. Súbete rápido, el lion. Y cura a la Ashley de una buena vez. A ver, te podré curar desde aquí, amiga. Ay, gracias, gracias. Bueno, aunque no creo que necesitaría tanta curación, pero... Igual, por si acaso, quería curarla al tope. Ok, es turno del rifle, chicos. Es turno de usar el rifle y luego esto. De hecho, vamos, aprovechemos y carguemos todas las armas que tengamos. También de aquí seguiría la pistolita. Y creo que ya está todo, ¿no? Bueno, y la escopeta. Ahí tenemos balas de ametralladora. Más vale esto rápido. Más vale tener cargado todo que luego cargar mientras me atacan en la cara. A ver. Vamos a darles con la escopeta. Digo, con el rifle. Ok, le di a uno. ¿Por dónde me van a venir? Ahí vienen. Miércoles. Por Dios. Ok, ok, ok. Plan B. Voy a usar esto. Y ahora, cuidado que me mato yo. Vamos a usar esto. Conmigo. Estamos casi al tope. Incendia todo el mundo aquí. Perfecto. Vamos a seguir con el rifle porque todavía tengo balas de rifle. Eso, Leon carga de una. Coge todo lo que botan. Y aquí no me acuerdo. Aquí creo que volvía otra vez el camión. ¿Qué pasa, Ashley? Oh, por Dios. No puede ser. No lo veo. Ahora me viene por delante. Genial, gente. Genial. Es que no me acordaba. No os juro. No me acordaba. Y ahora el juego, ¿dónde nos deja? ¿Desde el inicio? Ah, vale, vale, vale. Lo se deja desde aquí. Igual. Usamos en Ashley. No, este no, este no. ¿Qué estoy haciendo? Este, úsalo en Ashley. Ok. Ah, bien. Me va a saltar esta parte, chicos, ¿vale? Ok, estamos aquí de vuelta tratando de darle a esta cosa. Que según yo... ¿Por dónde me venía? Por adelante, ¿no? No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, hombre? No, 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 no. Quiero que salgas. Quiero que cojas esto. Y lo hagas rápido. Rápido, Leon. Y aquí todo se va la miércoles y no cogí algo que estaba ahí, chicos, pero bueno, ya no importa. Al menos estamos... Vamos a ver cómo quedamos. Muy bien. Era mejor darle con la ametralladora porque si le da con el rifle era muy posible que no viera el camión. A ver. Bueno, pero ahí está el chiste, el chiste de que se ponga, de poner las cosas difíciles. De usar el rifle con la mira infrarroja se pone difícil y bueno, se pone más interesante. Si mal no recuerdo, creo que aquí podemos comprar algo nuevo en esta parte de lo que recuerdo. Aquí, ¿qué será esto? Una habitación. Una habitación como para reuniones. Y unos pilares extraños. Munición de TMP. Ya quiero ir a guardar, espérate un momento ahí, loco. Acá tenemos un baúl. Bueno, un baúl, un... Un portafolios. Y vamos a ver qué podemos comprar. Pues no, chicos. No, me equivoqué. No podemos comprar nada. Y... La esmeralda no me sirve para nada. No, ya no tiene sentido vender cosas a este punto del... A estas alturas de la fe del juego ya no tiene sentido vender cosas. A ver. Vamos a guardar aquí. Vamos a guardar aquí y continuamos. Vamos a ver qué va a pasar ahora. Vamos a ver que esto se pone bueno, eh. Saddler. I can feel them growing ever so strongly. Saddler. 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 Recordad que tenemos el bicho de Saddler dentro de nosotros. No. Oh oh. Ashley ya se transformó. Ya se volvió un zombie Como los ganados Se volvió uno de los iluminados Ok, ahora Ashley tiene un rastreador Aquí hay una cosa que me parece un poco ilógica Que ya vais a ver chicos Mirad el ruido que hace eso Y que Sadler no se dé cuenta Y que Sadler no se haya dado cuenta Que Leon le tiró una cosa Así es, Leon ya está empezando el virus El covicho No mentira, no es el covicho Bueno, se acabó el capítulo del juego Pero nosotros continuamos chicos Nos vamos de largo Porque queremos ya saber Ir a ver cómo salió el Resident Evil Remake Voy a ver si es que en esta sala Con pilares extraños Hay alguna cosa interesante que haya No, aquí no hay nada Ya queda atrapado No mentira Por acá habrá algo Sabía, sabía Este Sadler está forradísimo de plata chicos Hay que robarle toda la plata Aparte de lo que nos está pagando el presidente De los Estados Unidos Acá también nos hacemos millonarios Para eso mejor quedémonos viviendo acá Nuestro plan Por culpa de ese agente Hombres dispuestos a dar sus vidas por mí Qué hijo de su madre El Sadler Aprendí la lección cuando Sera me traicionó Y no cometeré dos veces el mismo error En esta hora definitiva No puedo permitir Ni permitiré que nadie se interponga En mi camino Pero Bueno ahí depende Si consiguen Controlar el bicho Pueden convertirse como en Salazar No ser una marioneta más Pero si no Sadler los puede Los puede Los puede manipular Como ahorita me manipuló a mí Y a Ashley Esa voz Esa voz Mirad chicos Así es Krauser Krauser ha vuelto chicos Conozco a Wesker Chicos No, no presta atención Por la emoción Bueno yo ya sabía Que iba a salir Krauser Pero también Wesker Está metido aquí Wesker es el de las gafas Del co de Verónica Y Krauser es el que salió En el Dark Side Chronicles Por eso es que me gusta Por eso es que yo quería jugar En orden En orden cronológico Los juegos Para que Para que sepáis Ves como va la situación ¿Dónde estás? Estás viniendo ¿verdad? No te veo ¿Dónde estás colega? Yo no te veo ¿Dónde estás? Vale ya vas a subir Creo Ahí estás A la cabeza Ok Perfecto Y ahora tocaría TMP ¿no? De hecho hablando Hablando de armas Debo recargar todo Porque Eso casi me cuesta La vida nuevamente En la parte del camión De basura Que casi nos vuelve a arrollar Pero por suerte Leon cargó rápido La Leon cargó rápido La TMP Y bueno Una vez que se acabe La TMP Me toca usar esto Muy bien Y ahora sí ¿Sabéis? Ahorita que me acuerdo Me acuerdo que había gente Había escuchado Bueno no sé O sea Cada uno Vuestra opinión Pero Creo yo que Este juego Si envejeció bien El Resident Evil 4 El original Desde mi punto de vista Se me hace Que tiene unos graficazos Súper buenos A comparación De los Si es que Lógicamente Comparándolo Con los juegos clásicos Y la cámara O sea Podemos moverlo así Y creo que también En la Wii Porque yo juego en Wii Lógicamente En Wii Se siente súper fluido Pero una vez Intenté jugar en PC Y sí Me dio Casi me Casi me vuelve la mano Por lo tedioso que era Entonces hay mucha gente Que dice que los controles Son fatales Los controles Del Resident Evil 4 De este Resident Evil 4 Son fatales Pero quizás A lo mejor Ellos lo jugaron En Ellos lo jugaron En En PC Yo como lo juego Nintendo Wii Lo siento súper fluido Tengo uno atrás Creo O no Escucho gente loca Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya te vi Ya te vi Miércoles Rápido Leon Vamos Leon Puntería Gracias ¿Dónde se fue el señor? Ojo que ahí viene más Vamos a usar esto contigo Eso Incinérate ahí Aunque lo lógico es que si estamos en una zona Con calor y llamas A altas temperaturas Debería reventar todo este sitio Pero bueno Es un videojuego Tampoco le busquemos la lógica Tanta Tanta lógica al juego ¿Dónde estás? Muy bien Vas a reventar en 3, 2, 1 Valiste A ver Por acá no se puede ir Por acá vamos a ver Que hay Tenemos esto Alguna Granada Cegadora Ya está todo aquí Muy bien Continue the game Ya todos están muertos Acá arriba ¿No? No Aún falta ese señor En toda la cabeza Perfecto Voy a recargar Mientras el señor Vuela en mil pedacitos ¿Y qué tenemos aquí? Armarios Para balas de Rifle Y acá no hay nada Entonces espérate ¿Por dónde es? No era aquí ¿Por dónde era? Ah Por la puerta de acá Ok Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Aunque yo ya sé Que se viene algo Súper Súper Épico Ahorita que me acabo De dar cuenta Póngamele Pausa una cosa Chicos Ahorita que me acabo De dar cuenta Ya sabéis Que yo ya sabía Yo ya jugué esto Así que yo ya sabía Que Krauser Iba a salir Y mi reacción fingida De ver a Krauser Fue tonta Porque me acordé Que Krauser Ya había salido antes Krauser salió En Ya había salido En una cinemática Mucho antes Creo que justo antes De enfrentarnos a Salazar Ya había salido En una cinemática De Krauser Así que Quedé en ridículo Quedé en ridículo Chicos Bueno, bueno No importa Es que bueno Tiene que también Autosorprenderse Uno tiene que Autosorprenderse Creo yo Vale, aquí es una sala Totalmente vacía Y grande Amplia Así que es lógico Que algo se acerca Krauser ya está aquí Chicos Nuestro amigo Con el que jugamos El En el que jugamos Con el Dark Side Chronicles Y la primera La primera Herida Herida de Leon Después de tantos Golpes que recibió Recién Se le hace una herida Notable Ojo que Aquí hay que estar Con full reflejos Leyendo Leyendo Y atentos A lo que se venga Oh my god Por dios Ahorita estoy también En la misma posición Que Leon Dios Ok, eso no voy a hacer Acá en mi habitación Porque me terminaría Rompiendo la espalda O la cabeza Atentos chicos Bueno, atento yo Buenazo Buenazo Bien Bien, Leon Toma ahí Krauser Vale, botoncitos Bien, aplicando Artes Marciales Y ahora Atentos que No me acuerdo Aquí Que se viene O sea ¿Cuál es el siguiente botón Que tengo que clicar? No sé cuál será Todo es aleatorio Umbrella Vale, ya sabemos Que Krauser Oh, por eso Espérate un momento Ya sabemos que Krauser Está queriendo conseguir La muestra Para Wesker Y para Umbrella Y como parece Ok, amigos de Leon Del pasado Volviendo A encontrarnos aquí Reunión de amigos ¿Eh, Leon? Sí Sí, sería bueno Y ahora King me llama Sadler Sí ¿Por qué no te introduzo A Eat? ¿Ello? Eat Como en la película Eat No me acuerdo El nombre Un momento Pequemente Este Leon Es un comediante Enjoy The fun Ok Acaba Al principio No me había No me había fijado Cuando era niño No me fijaba A qué se refería Pero ahora ya sé Que ello O bueno Eat Que en realidad Se traduciría como eso Por eso también La película La película Eat Se llama eso Pero bueno Aquí El Eat Lo tradujeron como ello Pero bueno No voy a no ser aquí Para dar clases de inglés Entonces Ahora ya sabemos Que hay algo O alguien Que se llama Él o ello Ello eso Ello eso Eso ello Ya me voy a hacer Una canción, chicos No me entienden Entonces Aparte de que Krauser está aquí Con vida También está Ada Wesker Al parecer Está detrás De todo esto Ada Eso todavía No me acuerdo Cómo era Pero De lo que me acuerdo Y de lo que acabo Es el 2 2 y 3 Y Wesker Que pinta aquí Secuestró a Ashley Porque él es americano Y sabía cómo secuestrar a Ashley Y como que quiere trabajar con Wesker Un poco Pero al parecer Ada ya rompió Ya Ya rompió eso Esa confianza Vamos rápido Ostras Cuidado Aquí no me acuerdo Cómo era Ah vale Es en el del medio Vamos Oye Esta escena me encanta Esta es súper 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 épica Continuamos Y acá No me acuerdo Vale Genial 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 Está muy bien entrenado Pega unas patadas Así Tiene armamento Me encanta Se ve que vino muy bien preparado Y ahora qué hago Mira Mira Esto Es que Leon Está súper bien Bien entrenado Yo quiero entrenar así Quiero estar entrenado así Chicos Vale ¿Os acordáis de esta parte? Justamente aquí Fue la primera cinemática En la que vimos A A A Krauser Que aquí está Estaba Sadler Y Krauser Estaba acá Hablando Y creo que aquí tenemos Eh Espérate Vamos a coger esto Sin gastar munición Valiosa Sí Aquí fue la primera vez Que vimos Eh ¿Qué cogimos? Que vimos a Krauser Examinar La gema Que Ostenta Este elegante Tocada Va a ceder Una pieza Única No creo Al decir Me una pieza Única No creo Que se pueda Combinar Con otra cosa No Esto lo puedo vender Directamente Ok Y mirad esto Chicos Mirad esto Incluso hasta vi Acabó el día de ayer O fue el día de hoy No me acuerdo Vi una miniatura De YouTube En la que pasaba En la que Pasaba esto Mira Sale un signo De interrogación Y si aplastamos ¿Qué ocurrirá? No hay tiempo Para descansar Buenísimo Buenísimo Y la forma Como pone Leon Como cruza las piernas Y apoya su cabeza En su puño Buenísimo Y eso también Lo pusieron en el remake Sin hacer mucho spoiler Pero vi una Una miniatura Que salía Eso Buenísimo Chicos Buenísimo Bueno Continuemos Continuemos Y Quítate esto ¿Qué arma tenía puesta La Esta de acá? Ah Espérate Tengo munición De De la magnum Ahorita veo Perfecto Ahora ya me siento Más seguro Ok Ya sabía que algo Iba a estar acá abajo Lo suponía Me va a curar chicos Me va a curar No me cura el todo Pero Me cura Pero bueno Tenemos más vida Tenemos más oportunidad De recibir más palitas De los enemigos Eh Mira quién está aquí Bueno vamos a leer esto Creo que era una nota Si mal no recuerdo Notas de Luis Parte 4 Reseñaré Todas mis Averiguaciones Sobre las plagas Aquí Estos parásitos Tienen tres Características Uno Como ya se Ya he mencionado Las plagas Tienen la capacidad De manipular Los patrones De comportamiento De sus portadores Número dos Son los mismos Gregarios Es decir En lugar de vivir Individualmente Se agrupan en una organización Se agrupan en una organización Social perfecta Se cree que pudieran tener Una inteligencia colectiva Así como los Como los ganados ¿No? Este comportamiento Se da entre insectos Como abejas Y hormigas Sin embargo Es infrecuente Entre organismos parásitos Quizá Ser una conducta Aprendida por las plagas Estoy investigando Si está relacionado Con su primera característica Número tres Las plagas Gozan de gran capacidad De adaptación Pueden nutrirse De organismos Variados Creando un entorno Un entorno simbiótico Esto Unido a su conducta social Le permite interactuar Entre un portador Y otro Con independencia Del organismo Huésped En retrospectiva Me avergüenza Admitir Que mi fascinación Hacia las plagas Me ha cegado Respecto A los verdaderos Objetivos De la investigación Para los iluminados Incluso sabiendo Que Sadler Usaría Los resultados De mis experimentos Con fines Malignos No pude Sustraerme A la investigación Por tanto Soy tan culpable Como el De este Horrendo desastre ¿Podré Parar Sus diabólicos Planes Yo solo? Pues No pudiste Pero Aquí estoy yo Yo lógicamente Lo voy a parar Porque soy el Protagonista De la historia Pero igual Le pregunto Si En el remake Habrán matado A Luis Ojalá que no Ojalá que haya Alguna opción Con la que puedas Escoger Y puedas Salvarlo Espero yo Que si se pueda Espero es que Luis cae bien Y espero que también Tenga mucha más Participación Porque Cae bien Luis Y me gustaría Haber conocido Más sobre él Bueno vamos a ver Que nos compramos Hola colega No no Quiero trucar Nada Y no sé Para qué Vengo acá Si no tengo Nada para vender Creo que Lo único Que tengo Lo único Que tengo Espérate ¿Qué era esto? Piedra verde De juicio Ah Esta no era Combinado Chicos Yo pensé Que esto Era una esmeralda Vale Vale Ya la voy a Combinar Con otra cosa Vale Eso si lo podemos Vender Las esmeraldas También Vale Las esmeraldas Parece que no Tienen mucho Mucha Mucho valor A ver A ti con Que te combina Combinamos Con el gato Genial Ahora tenemos Y la jarra de cerveza La jarra de cerveza Ya tenía Ya tenía verde Espera El gato Está completo No Creo que le falta Un ojo Si ya tiene La gema En un ojo Me haría falta Una gema Violeta O azul Creo que sería Violeta Creo que no existen Gemas azules En este juego Y No tengo nada más Para comprarte En fin Vámonos Nos fuimos Si guardé Si guardé Si guardé Si guardé Hierba amarilla A ver A esta le falta Una amarilla Perfecto Y ahora Vamos para acá Oh mirad eso Chicos Una especie De Montacargas Porque no sé Con qué otro nombre Le podría llamar A eso Muy bien Mirad la tranquilidad Que hay aquí No os parece Sospechoso Le quitaron El rastreador A Ashley Oh no Y ahora Qué vamos a hacer Y quién La quitó Y qué Habrá aquí Cuidador Que se viene Algo grande Salta Leon Qué coincidencia Que justo Caigamos en este Montacargas Muy bien Ya sabemos Que Este Este tío Es ello Y O eso Hola Payasito Eso Que viene Por todo Bueno Vamos a dejarlo Cielito Un ratito No me acuerdo Qué hacer Aquí No me acuerdo Chicos Pero aquí Lo importante Corre Lo importante Es esquivarlo Tiene que haber Otra Pero ¿Por dónde? Qué susto Tío No sé Por dónde Ah Por allá Dios Mis reflejos De gato Me ayudan A sobrevivir Cuidado Que el tío De lo que recuerdo En algún momento Baja Vale Aquí ya tenemos La primera Antes De salir De aquí Me llevo Esto Por si acaso Vámonos Rápido Leon Esta parte De si da un poquito De mal rollo Pero yo ya sé Cómo es esto Acá tenemos Algo El bicho Creo que acaba De bajar Sí Lo estoy escuchando Correr Es momento De saltar Muy bien Hasta nunca La otra La otra Plataforma Ok Aquí vamos Con pistola Porque no No pienso Gastar munición Valiosa En En dispararle Estas cositas Ahí hay algo ¿Dónde está La luz de esto? Ah Está al otro Vale Está en el pilar Como viendo Para el otro lado Viéndole En esta forma No podremos Ok Amigo No Espérate Espérate Mejor Voy a usar Esto Contra ti Eso Incinérate Ahí Ah Vale Es por acá Y me va a dar Un sopapo Bien sopapado Rápido ¿Vienes? ¿Se fue? Sí se fue Se fue Se fue Le dio miedo De enfrentarse a mí Y se fue Tiene que haber otro ¿Pero dónde? Ah El de acá El de acá El de acá Acabo de verlo La lucecita La lucecita Y ahora Izquierda a derecha Izquierda a derecha Izquierda a derecha Y para Vale Este es el último ¿Y por dónde salgo? Por acá creo Creo Oh oh Ya está aquí Rápido León Vámonos Larguémonos Y aquí Como era Tiene que haber otro Bueno Vamos Amigo Tranquilo Tengo que correr Sí o sí Si no el bicho No me va a dejar en paz Miércoles Me va a reventar Revienta Revienta No sé si sobrevivo a esto Chicos Vete Gracias Ok Aquí ya Gente Mirad lo que acabamos de hacer Estamos a tope Con la vida Ahora Creo que ya no podemos Subir más de vida Creo La otra Se la voy a dar a Ashley Para ver si ella también puede Aunque ahorita recuerdo Que Ashley ya no No importa Ashley de aquí Creo que ya no será Hasta el final del juego A ver Espérate Antes de irme Recarga rápido esto Antes de que vuelva eso ¿Y dónde está la lucecita De miércoles aquí? Por aquí no es ¿Dónde era? Ah era por acá Uy esto está oscuro Cuidado chicos Vale aquí no es Ahí estás Ahora tenemos que ir para allá Hay que hacerlo rápido Cuidado que el bicho sale No sale Ponte esto Vamos Sí, sí Ya sé que tengo que salir de aquí Ahí viene Se viene No sé si puede entrar por ahí Porque él es muy grande Muy grande y gordo No debería poder entrar Muy bien Tenemos que saltar allá Así o sí Rápido que se viene ¡Sí lo dolió! ¡Uf! Casi nos parten dos ¡Uf! Gente Muy bien Conseguimos pasar eso Y mirad que tenemos aquí Un mogollón de cosas ¿Por qué nos dará el juego Un mogollón de cosas? Que de hecho voy a cargar Todito Y me voy a curar Recarga Perfecto Recarga todo ¿Qué más me dieron? La pistola recarga No sé por qué Pero que recárgala A ver Nos dieron de rifle Sí, sí nos dieron de rifle Tenemos rifle TMP también tenemos Para recargar Ya está todo, ¿no? Sí, yo creo Según yo ya está todo Según yo Nos vamos Vámonos Vámonos Oh, oh Mirad Mira quién viene Para, por más ¡Uf! Y ahora estamos Encerrados con él Vamos rápido, Leon Corre, Leon Corre, Leon Corre, Leon Corre, Leon ¿Ya se murió? No Ok, es hora de curarme Aunque no tengo mucho Para curarme, la verdad ¿Qué es esto? Y el barrojita Que ya no me sirve Porque ya estoy a pull ¿Dónde estás? Corre, Leon Ya estoy vacío Ok, es hora de darte duro Bendito bicho Ahora sí te voy a dar duro Aguanta, ¿eh? Vamos, muere Oh, oh Se escondió en la tierra, ¿eh? Cuidado Y me acabo de quedar sin munición Ahora toca Ahora toca Pistolita Voy a tener que abrir Esos conductos Ojo que viene para acá Cuidado Y aquí ¿Qué es esto? Munición de pipa Caíste en mi trampa No Pensé que iba a salir Pero no Simplemente está jugando conmigo ¡No! Rápido, Leon Por acá Que no se esconde en la tierra En serio Aquí no hay salida Estoy a punto De darle con la Bazooka Pero no quiero Es que sería en vano Chicos Sería en vano Miércoles Me va a matar a este paso Va a tocar, ¿eh? Va a tocar Cuidado No me fastidies No otra vez Uf, me puse nervioso Eh Cuidado, chicos Oh, por Dios Regreso Hay que hacer esto rápido Es que No quería No quería Alargar tanto La pelea, chicos De haber sabido esto Le hubiera dado Un bazookazo Al instante Pero Tenemos mucho Estamos forrados De plata, chicos Ah, mira Aquí quedó No puedo volver a cogerlo Estamos forradísimos De plata Así que tampoco Hacemos tacaños Es por acá, ¿no? Creo No, por acá Por acá vinimos Y creo que por acá Había una puerta Vámonos de aquí Vámonos Salgamos de este infierno A ver, chicos Eh Ok Vamos a coger esto Esto, ¿qué hace? Esto nos regresa Al inicio del todo De donde apareció el bicho Del montacargas Ok Allá hay hierbita Y Vamos a regresar A donde estaba el buhonero Porque ya Se me va a apagar la cámara ¿Vale? Se me va a apagar la cámara No tengo Batería Así que Chicos y chicas Ya sabéis Espero que os haya gustado mucho Eh ¿Dónde está el bendito buhonero? Ya sabéis Este A apoyar la serie Para traer Próximamente La Videoreacción Del remake Y eso Estoy muy nervioso De que se me apague la cámara Bueno, aquí lo dejamos, chicos Espero que os haya gustado mucho Y nos veremos Hasta la próxima Leon Deja de sacar el cuchillo Despídete de tus amigos De los suscriptores De los que se están viendo Muchas gracias Y nos veremos Cuidados, chicos ¡Gracias! ¡Gracias!